Bueno, ahora sí hablemos de las estrategias diagnósticas para el reconocimiento temprano del cáncer testicular. La primera estrategia que tiene evidencia científica para detectar de forma temprana el cáncer testicular es el autoexamen testicular. Todos los hombres debemos realizarnos este autoexamen al menos una vez al mes. La recomendación es que se realice cuando el escroto esté relajado. La mejor forma de hacerlo y de una forma práctica es mientras nos estamos duchando. En ese momento el escroto está completamente relajado y vamos a poder palpar la circunferencia del testículo en todo su recorrido. Tanto el volumen como la consistencia debe ser similar, debe ser simétrica. Un testículo no debe ser más grande que el otro y la consistencia no debe ser diferente en ambos testículos. Otro aspecto importante es la sensibilidad. Como les decía la palpación del testículo no debe ser dolorosa. Es una zona sensible pero no debe despertar un estímulo doloroso. El autoexamen testicular es la primera estrategia para hacer un diagnóstico temprano cuando no tenemos signos o síntomas. Obviamente si tenemos signos o síntomas no debemos esperar ningún otro signo de alarma sino consultar inmediatamente. Ahora sí vamos a hablar de la ecografía testicular que es realmente lo que más me compete a mí en mi rol como médico radiólogo especialista en imágenes diagnósticas. Como ustedes saben los médicos radiólogos somos los encargados de realizar las ecografías testiculares. Les voy a contar más o menos en qué consiste una ecografía testicular para que se sientan tranquilos y con confianza de acudir tempranamente a realizarse la ecografía. Que no sientan temor, que no sientan vergüenza. Vamos a cubrir las zonas que no necesitamos ver y descubrir solamente lo necesario para poder hacer la exploración ecográfica. Y si tú eres un adolescente, eres un menor de edad, es muy recomendable que acudas con un acompañante, con un acudiente que generalmente son tus padres o un hermano mayor. Si por algún motivo ellos no te pueden acompañar, debe acompañarte un auxiliar de enfermería o un enfermero profesional para que estés acompañado en el caso de que seas un menor de edad. No sientan vergüenza de acudir a realizarse una ecografía. Es algo extremadamente sencillo. No duele, no irradia. El ultrasonido, que es el otro nombre que recibe la ecografía en algunos países, no irradia. Es la misma técnica que se emplea para evaluar, por ejemplo, en obstetricia, a los fetos, a los embriones. Entonces no hay nada que temer para realizar la ecografía. Tampoco duele. Realmente con el transductor ejercemos una presión muy suave, simplemente para establecer un contacto entre la piel y el transductor y básicamente es eso. No es un examen doloroso, no vamos a hacer ninguna maniobra dolorosa. ¿Qué vamos a evaluar en la ecografía testicular? Vamos a evaluar obviamente los testículos, vamos a medir el volumen testicular, que es un aspecto clave, ya que unos testículos disminuidos de volumen por debajo del rango normal se constituyen como un factor de riesgo para cáncer testicular. Vamos a evaluar la ecogenicidad del parénquima testicular, que es la consistencia de ese testículo. Vamos a mirar que no presente nódulos, que no presente quistes, que no presente microlitiasis testicular, que son unas calcificaciones que aparecen en el testículo, que también son un factor de riesgo. Vamos a evaluar la simetría de la ecogenicidad de la apariencia de los testículos entre ellos. Vamos a evaluar los epididimos, allí vamos a encontrar si hay quistes, si hay espermatoceles. Vamos a evaluar si hay cambios inflamatorios tanto en el testículo como en el epididimo. Vamos también a observar, y esto es muy importante, los cordones espermáticos y, como lo dijimos en el video de torsión testicular, en el contexto de dolor testicular, los cordones espermáticos son un punto clave a evaluar para descartar torsión testicular. Si todavía no has visto el video de torsión testicular, te dejo el enlace aquí para que lo evalúes, para que lo observes al finalizar este video. Entonces, la ecografía testicular es una herramienta poderosísima que nos ofrece la garantía de un diagnóstico temprano, oportuno y exacto de si tienes o no cáncer testicular. Si tu médico detecta que tienes una masa, es una masa pétrea, tiene vascularización, borra los contornos del testículo, muy probablemente esto sea un cáncer testicular y, de hecho, es un hallazgo suficiente para realizar una orquidectomía porque el grado de exactitud de la ecografía para el diagnóstico de cáncer testicular es altísimo y casi que ni se requiere biopsia testicular porque la probabilidad de que se equivoque el diagnóstico es casi mínima. Entonces, eso lo que quería decirles con respecto a la ecografía testicular. ¿Qué otros exámenes hacen parte del diagnóstico, de la batería diagnóstica que va a emplear tu médico? Tu médico te va a pedir también algunas pruebas en sangre que nosotros llamamos antígenos séricos y que básicamente son la alfa-fetoproteína, la lactato-deshidrogenasa y el antígeno carcinoembrionario. Son tres marcadores tumorales que nos van a orientar hacia el subtipo de cáncer que esté presentando el paciente porque, aunque decimos cáncer testicular como una sola patología, realmente es un nombre que agrupa una variedad de patologías cancerosas, todas ellas, pero con diferentes histologías, diferentes células y por ende van a tener marcadores tumorales diferentes y van a requerir abordajes terapéuticos muy independientes. Con base en esto entonces ya se realiza el tratamiento. El tratamiento por excelencia, por antonomasia, es el tratamiento quirúrgico y se realiza es una orquidectomía inguinal radical que puede ser unilateral en el caso de que el cáncer testicular sea en un solo testículo, pero que puede ser bilateral en el caso de que se presente en los dos testículos. Dependiendo de la histología, el médico oncólogo o el urólogo oncólogo determinará si se realiza un apoyo, un apoyo terapéutico con quimioterapia o radioterapia y también para preservar la fertilidad del hombre. En el caso de la orquidectomía bilateral se pueden hacer una preservación, una congelación de espermatogonios para que se pueda realizar fecundación in vitro a posteriori. También es importante determinar que si al paciente se le han extraído sus dos testículos, se debe hacer un reemplazo hormonal mensual con testosterona para que el paciente pueda tener una vida sexual normal. Entonces, básicamente es esto. Simplemente decir que el cáncer testicular es una patología que tiene un pronóstico excelente cuando se diagnostica a tiempo con unas tasas de curación que oscilan entre el 90 y 95% y con una sobrevida a 5 años del 95%. Incluso en aquellos pacientes que han debutado ya con metástasis pulmonares, metástasis en hígado, metástasis en ganglios. Estos pacientes con el tratamiento adecuado tienen un excelente pronóstico y como les digo, más del 95% de ellos sobreviven a los 5 años y esto en oncología es bastante bueno. O sea, esto pocas patologías tienen esta tasa de respuesta terapéutica. Si llegaron hasta aquí les pido que se suscriban, que le den like al video. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.